1, 2, 1, 2, 1, 2, tu puedes muchachos, sigue adelante, sigue, nunca te rindas, nunca te des por vencido, fuera esos kilos de mas, fuera esos kilos Hola como estan habitantes del planeta gamers, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Si asi es, por tercer dia seguimos probando la beta de Dragon Ball Xenoverse 2 antes de que salga el juego oficialmente Y el dia de hoy que es lo que vamos a hacer, bueno, me acabo de dar cuenta de un detalle muy interesante, saben Uy mira un gordito, hola niño, te perdiste o que, bueno, como sea, me acabo de dar cuenta de un detalle Oh mira una esfera, voy a probar un poquito mas de lo que tenga, hoy no vamos a hacer misiones secundarias, no, no, no Digo misiones del modo historia, eso ya lo dejaremos para cuando tengamos el juego completo Porque bueno, los dos capítulos anteriores, oh que la fregada, los dos gameplays anteriores hemos estado haciendo misiones del modo historia Y bueno, cuando salga el juego completo, las voy a tener que volver a hacer, creo Así que bueno, por eso el dia de hoy no vamos a hacerlo, vamos a checar otros asuntos como por ejemplo Que aqui esta el pelon de Krilin, y dice, hola, venias a entrenar un poco, lo siento, pero tendras que esperar un poco mas Aunque siempre puedes completar misiones secundarias y hacer como si fueran entrenamientos No se porque no me quiere entrenar, tal vez porque no tengo el nivel suficiente O tambien podría ser porque, emm, es un pelon y no tiene ganas de entrenarme O sabe que soy mas fuerte que el y por eso no me quiere entrenar, tu quien eres mono, a ver, hablame Dice, con R1 abrirás la lista de gestos para elegir, ah y son tutoriales, me lleva Bueno, la cosa, aqui lo importante, es que la Kaioshin, oh una esferita, una esferita, frenate, frenate, aquí, bien Que tiene esta esferita, una capsula de energia, bien, me parece, me parece perfecto Siempre son utiles las capsulitas de energia, aunque yo tengo la duda, y ustedes tambien porque leí varios comentarios Que preguntaban lo mismo, si el progreso que hemos conseguido aqui en la beta de Dragon Ball Xenoverse 2 Va a contar para cuando tengamos el juego completo, y la respuesta es esta No tengo ni la mas minima idea, yo tambien quisiera saberlo Pero hay, si ustedes saben, me dicen en los comentarios Hola robot, tu eres el chido de las transferencias, te doy la bienvenida Usamos tecnología de la corporacion capsula para teletransportarte al area que quieras A donde quieres ir, oh, puedo elegir el lugar que yo quiera La maquina del tiempo, esta este lugar en el que estoy ahora Esta la playa, orale, distrito de vacaciones de Kame House La casa de Mr. Satan, la corporacion capsula Oh, la casa del gran patriarca, yo quiero visitarla La casa del gran, wow, que rapido Por un momento pensé que esto seria mas lento, creo que le tengo que tocar aqui Y esto, me llevará a la casa del gran Wow, que rapido Que rapido, porque no se tarda tan poquito en cargar el juego siempre Se me hizo muy rapido la teletransportacion, yo me esperaba que se quedara cargando un buen rato como siempre Pero no, no, al parecer esto, esta tranqui, esta tranqui Una, mira, se llama una Hola, conocí a una, a una que, a una? A una que? A una carajo, asi se llama Se llama una, bueno, aqui alrededor no hay nada Yo esperaba encontrarme alguna otra esferita, una entrada Pero creo que no puedo entrar a ver al gran patriarca Ah, mira, este es Nail, Nail, puedo entrar a ver al gran patriarca Y quien eres tu? No eres lugareño Mmm, bueno No te ves malvado Un enemigo realmente poderoso ha perturbado esta tierra Deberías irte mientras puedes Oh, osea que ahorita esta Freezer aqui en este sitio Ah, mira, aqui esta diciendo hola Hola Hola, que quieres? Si, la callocin del tiempo me lo conto todo Soy el tercero de los hermanos Murakasi Me llamo Chacha Me llamo Chacha Investigo porque Investigo porque una grieta en el tiempo Envolvió la casa del gran patriarca de Namek Como las esferas del dragón dameikianas están aquí No paran de atacarnos Es agotador, no tenemos mucha gente que nos pueda ayudar Y si sales de patrulla de vez en cuando El gran patriarca te lo agradecería Con algo yo todavía no lo conozco, ya sabes Por cierto, me dijeron que a alguien Le gusta la horticultura por aquí ¿Horticultura? ¿Qué es eso? Por alguna extraña razón Cultiva más cosas aparte de ajiza Más cosas aparte de ajiza Deberías ir a visitarlo A lo mejor tiene algo para ti Será el tipo que estaba sembrando allá De aquel lado, ¿no? A ver A ver, tengo curiosidad Igual tiene un regalito para mí Voy a hablar con él A ver si tiene algo valioso Ahí está una otra vez Hola No estoy seguro de que esté suelto De que este suelo sirva para plantar nada No, creo que no es este No, pues supongo que mi trabajo Aquí ha terminado Por completo ¡Ah, por cierto! Me acabo de dar cuenta de una cosa Era lo primero que les tenía que decir Cuando empecé a grabar Pero con las estupideces Que estoy haciendo al principio Corriendo Ayudándole al gordito a entrenar Se me olvidó ¡Vean! Yo les dije en el capítulo anterior Que ustedes me habían dicho Que si subía de niveles Que si pasaba misiones del modo historia Iba a conseguir la transformación De Golden Freezer Y yo entré en el capítulo anterior aquí Y aquí no aparece Pero ahorita Cuando iba a empezar a grabar Se me ocurrió ponerle aquí Y resulta que aquí está La transformación de Golden Freezer Y no sé si la tengo Desde el principio del juego Y no me di cuenta O la conseguí Al terminar las misiones De la vez pasada O no sé qué carajos Pero me la voy a equipar De una vez Eso era lo que quería hacer Equipármela Justo en este momento ¿Ok? Ciudad Conton Supongo que aquí Mi trabajo ha terminado Y tengo que volver A Ciudad Conton ¿No? Pero yo voy a volver A Ciudad Conton ¿Saben para qué? Voy a volver Ya no voy a seguir Visitando miniaturas ¡Ah, caray! Regresé a donde mismo ¡Qué tonto! A ver ¿Dónde está? Ah, ya se me perdió La miniatura Ok, está de este lado Regresé a donde mismo Les decía Voy a regresar A Ciudad Conton Pero no para seguir Visitando las miniaturas Del tiempo Aunque quedan unas cuantas Por visitar Creo que es acá Con el robot este Creo está Por ejemplo El distrito de vacaciones La casa de Mr. Satan La corporación Cápsula La casa de Majin Boo Y la nave de Freezer No voy a visitar Ya ninguna de esas Porque Ahora que tengo La transformación De Golden Freezer Me dan ganas De probarla It's a factor En misiones secundarias Aquí tenemos Misiones secundarias Que de hecho Ya las he pasado Yo les dije En el capítulo anterior Que había pasado Las misiones secundarias Para ver si podía conseguir Un poquito más de experiencia O alguna ropa Que me sirviera Y pues no No conseguí ninguna Ropa Ni técnica Que me sirviera En lo absoluto Pero bueno Me va a servir esto Para poder probar La transformación De el Golden Freezer Este video va a quedar Un poquito corto Y me disculpo De antemano Porque el video Va a quedar muy corto Pero saben que lo estoy grabando El día domingo Por la noche Ya es muy noche De hecho Muy, muy noche Así que Bueno Va a quedar un poquito corto Nada más quería Despedir la beta De Dragon Ball Xenoverse 2 Uh, que bien, que bien, que bien Tengo que probar Este Golden Freezer Les decía Tenía Quería Despedir la beta De Dragon Ball Xenoverse 2 Haciendo este último gameplay Ya no con misiones Del modo historia Sino haciendo tonterías Pero viendo Que tengo la transformación De Golden Freezer Es hora de Patear Traseros O colas No sé Depende Porque hay personajes Como el mío Que no tienen trasero Tienen cola Literalmente Aquí Oh, esto se trata Esto se trata Pensé que había agarrado La otra La fácil Pero no Esto es la de las esferas Del dragón Ok Esto pone las cosas Más interesantes No quería agarrar esta Porque es una misión Más larga Pero de todos modos Bienvenida a misión Bienvenida ¿Cuánto necesito Para transformarme En Golden Freezer? Yo supongo que Tres barras Como Cuando te transformas En Super Saiyan A lo mejor Posiblemente Ustedes péguenle Papacitos Ustedes péguenle Que entre más que tenga Peor les va a ir Ahorita podría irme Por las esferas Del dragón Pero si me dedico A derrotar a estos monos A todos estos monos Va a aparecer Guldo Va a aparecer Rikun Y va a aparecer Ah, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ¿Cómo se llama? El copiín del huracán azul Ese es el otro Que aparece Así que Tengo que deshacerme De todos Creo que Guldo ya está De hecho ahí está Míralo Míralo Guldo Míralo Ay, me gasté el ki A lo baboso Pensé que ya iba a ser La transformación De Golden Pero no La transformación Es así Conoce el poder De un Golden Conoce El poder De un Golden Gordo Este Gordo Limón Agrio Parece un limón Mutante este mono No sé si ya se los había Dicho antes Pero Sí, creo que en un video Ya lo había dicho Pero a mí siempre Me pareció como un limón Mutante El Guldo Aparte el nombre Como que no le ayuda Nada De por sí Tiene cara de baboso Y luego se llama Guldo Ni cómo ayudarte Muchacho Tienes cara de menso Y luego te ponen Guldo La culpa la tienen tus papás Créemelo Que la culpa La tienen tus papis La tienen tus papis Y siempre La tendrán Tus papis Uy, se quedó a nada Bueno, cargamos esto Y ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Oh! Mira esto Lanzo un rayito Cuando está transformado En Golden Lanzo un rayo ¡Oh! ¡Me destransformé! Lo supuse que me podía Destransformar Y sí se logró Vean Si le hago así Destransformado Lanzo Un gargajo Que los paraliza Ya saben Como en el Dragon Ball Xenoverse 1 Pero si te vuelves Si te transformas En vez de eso Lanzo un rayo ¿Se dieron cuenta de esto? Intuí que si le volví a apretar Se destransformaba Y sí es así ¡Qué buena onda! Eso era lo que yo extrañaba Del Budokai Tenkaichi 3 Que te podías Destransformar Si querías Y aquí se puede Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque así Puedes jugar Con la transformación Todo lo que quieras Y eso hace mucho más interesante El juego Muy bien Muy bien Bandai Esta vez te luciste Con eso de que te puedas Destransformar Las veces que quieras Uy me esquivó Ay me esquivó el mono Me esquivó el mono Adiós 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 Para toda la vida Muchachos Se acabó Está a punto de aparecer Rikun creo Como ya me deshice de Guldo Creo que ya puedo agarrar Las esferas del dragón estas Y ya debería aparecer Este Rikun Tarde o temprano Como no hay enemigos cerca Para no quemar mi transformación Me la voy a quitar Y ahorita que llegue Rikun Eso Ahí viene Ahí viene el señor Rikun Ahorita que venga Si me la pone complicada Que no creo Pues entonces si Me transformo otra vez Míralo Míralo Viene bien agresivo el señor Se cree muy fuerte Se cree muy fuerte Viene un Rasputin Ah no Un rover Este es un rover Hay otro que se llama Raspberry Pero yo le digo Rasputin Ahí vas Adiós No me estorbes Porque mi enemigo Realmente Es este Este es el que yo tengo ganas de matar Nunca te metas con un Golden ¿Me oyes? Nunca Nunca Rikun Jamás Se te ocurra hacer esa estupidez Nunca Me está gustando Me está gustando Me está gustando Por un momento Les decía Cuando calaba Cuando estaba viendo El trailer de Dragon Ball Z No vs 2 Que yo tenía miedo De que me fuera a decepcionar el juego Pero hasta ahorita va bastante bien Igual no tiene tantas cosas Como yo hubiera querido Pero tiene muchas más O sea si tiene cosas más Como esto De que ya te puedes transformar en Freezer Sin mucho problema Adiós a Rikun Y que te puedes Destransformar Además de todo No te gasta No te gasta aquí la transformación Es lo que más me gusta todavía Que te estás transformando Bueno Estás transformado Y no te gastas el Ki Solamente si empiezas a utilizar Ataques definitivos O ráfagas Ki O ataques especiales Entonces si Comienza el asunto ¿No? Pero mientras tanto Puedes estar transformado Todo el tiempo que quieras Que llevo la segunda esfera Del dragón Y creo que cuando ponga esta Va a aparecer el otro Eso es Y ya estoy transformado En Golden Listo para recibirlo Más que listo Y cuando lo derrote a él Supongo que ya va a haber terminado Todo Ah no De hecho no Tengo que llevar todas las esferas Del dragón Si no La misión no se puede terminar Pero bueno Entre más solas pueda patear Para mí mejor Entre más traseros patee Creo que más experiencia Me van a dar ¿No? ¡Levántate! ¡Levántate cobarde! Y ven para acá ¡Levántate! Creo que este fue El que tuvo la pelea Más triste de todas Porque Le tocó pelear Contra el Golden Así que Uy Lo siento mucho muchacho Lo siento mucho Lo siento mucho Uy Ah caray No me salió No me salió como lo tenía pensado Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Eso Eso es Así es como yo lo tenía pensado Lo he derrotado más rápido No sé la transformación De Golden Freezer Cuáles sean los atributos Que te aumentan Si ustedes se acuerdan En el Xenoverse 1 Por ejemplo Super Saiyajin La transformación de Super Saiyajin Te aumentaba Creo la ráfaga ski O los super golpes No me acuerdo ¿Cuál de los dos? Pero la de Super Y la de Super Vegeta Te aumentaba Te aumentaba otra cosa diferente O sea Era muy distinto Lo que te aumentaba Una y otra Así que tendría que checar yo Cuáles son las estadísticas De lo que te da El Golden Freezer En realidad ¿Qué es lo que te aumenta? Para ver si estoy haciendo bien En subirme los super golpes Porque Si aumenta Las ráfagas ski En ese caso Lo que me convendría Sería Oh Habilidad evasiva Psicofuga Creo que esa es la habilidad De De Freezer Está muy bien Está bien Entonces Si la transformación De Golden Freezer Me aumenta Las ráfagas ski Eso es lo que me voy a tener Que subir Así que Si alguno de ustedes Lo sabe Por favor Díganme en los comentarios Para ahorrarme Trabajo ¿No? Me ahorrarían mucho trabajo Si ustedes Me dijeran ¿Qué onda? Con ese asunto Uff Estoy feliz Estoy feliz Creo que ya sé Qué esperar De Dragon Ball Xenoverse 2 En cuanto a historia Me gusta La historia Me gusta mucho En cuanto a jugabilidad Me gusta el que le hayan Cambiado los combos Y en cuanto a transformaciones Y técnicas Estoy más que contento Con esta nueva versión De Dragon Ball Xenoverse 2 Así que Bueno Misión cumplida Eso era lo que yo quería checar Te desconectaste Del servidor De Xenoverse Pues me vale Me vale Yo sigo jugando Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! Soy un Golden Freezer El asunto Es que me la guarden Para Dragon Ball Xenoverse 2 Si no La voy a tener que conseguir ¡Chau! 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 ¡Chau!